Bajo el cielo nocturno de Trípoli, el diseñador libanés George Hoveyka rindió homenaje a la mujer árabe con su última colección. Los trajes mostraron la fuerza de la mujer del Medio Oriente y fluían a la perfección, con faldas que caían como cascadas, destacando elementos y detalles intrincados en cada una de las piezas. El espectáculo transmitido en la plataforma digital de la Semana de la Moda de París enseñó looks de alta costura para hombres y mujeres que se paseaban con abrigos de gran volumen en una pasarela con toques arquitectónicos. La colección Señora Presidenta ha sido descrita por Hoveyka como un vistazo a una era de aspiraciones, donde mujeres y hombres lideran con fuerza una colectiva para exigir respeto, igualdad y un mejor mañana. Las más de 40 prendas combinaban metálicos, adornos de cristal y pieles falsas en rosa fuerte, mostaza o blanco y negro, donde los cuellos tomaron gran protagonismo en cada una de ellas. Los trajes Power Forest Green con sketches a lápiz se combinaron con abrigos imitación piel, marcados por bloques de color. Los vestidos hombre de cobalto y vestidos negros de malla desnuda también hicieron parte de esta nueva apuesta que busca exaltar la belleza de la figura femenina, dejando algunas de sus partes descubiertas, agregándole sensualidad a los conjuntos. Entre inmensas pasarelas, las modelos desplegaron el glamour de una colección que representa una antología de siluetas embellecidas y creaciones de piel sintética para un futuro libre de crueldad más sostenible. Un llamativo traje de novia con delicados bordados cerraba el desfile del modisto de alta costura, donde una vez más la elegancia y la sofisticación de sus piezas joya quedaban expuestas en la inmensidad de su colorida presentación. Quédate con Hola TV.